Muy buenas a todos amigos, como estáis, bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva, bienvenidos, hoy toca un nuevo video gameplay de nuestra serie de God of War 3, y bueno, para no perder la costumbre, como he venido haciendo durante la serie, voy a mandar saludos, pero esta vez, a diferencia de otras, no son saludos que me hayan solicitado los suscriptores, sino simplemente personas que me han solicitado los suscriptores, que son muy fieles a God of War, y al canal en general, y que les está gustando mucho la serie, así que voy a dedicarles un saludo, que ellos no os esperan, y que bueno, se lo hago de mi parte, porque bueno, están ahí siempre apoyando el canal, y son el amigo Luke, que ahora se hace llamar John Botanic, que me pidió que le mandara un saludo, y ya le dije que la próxima serie, Project Zero, cuando llegue al canal, se lo iba a mandar, pero bueno, se lo voy a mandar ahora, a Jossi Rondo, que es un suscriptor también, muy fiel, que está siguiendo la serie, capítulo a capítulo, y a Sylvie, que es una suscriptora que también le gusta mucho God of War, y en general, todo lo que rodea al personaje de Kratos, bueno, pues para ellos tres, va, un saludo, que no se esperaban, por cierto, y que les dedico en el canal, bueno, aquí nos está diciendo que saquemos la cabeza, para revelar secretos, vale, ahí está la entrada, correcto, nos hemos quedado aquí, vimos, espérate, que lo vimos muy por encima, y no sé yo si a lo mejor puedo alcanzar algún otro sitio, aquí había un tipejo, recuerdo, que estaba colgado en algún sitio, quizás no se le ve, porque está la columna en medio, de una cadena, en un, ahí está, ahí le veis, ahí, que parecía que había perdido un poco el norte, vale, aquí no hay nada, ahí intenté hacer un salto y ya visteis el resultado, o sea, que ahora mismo realmente no tengo otro camino por donde ir, nada más que por aquí, así que venga, continuemos, a ver qué vemos, vale, no hay nada por aquí, ¿qué tenemos aquí? esta sala me recuerda mucho a una sala que vimos en la serie de Prince of Persia, no sé si acordaréis, los que habéis seguido la serie, Prince of Persia, la salera del tiempo, me recuerda mucho a una sala que vimos ahí, bueno, a ver qué tenemos aquí, R1, Anotación al cuaderno, los últimos experimentos de hidráulica han fracasado, los mecanismos son demasiado grandes para los sistemas adicionales, confío en que mi viaje a la ADE para investigar los mecanismos de los jueces, sirva para encontrar otra forma de energía, corren rumores sobre un fuego más puro que cualquier fuente mortal, los errores no hacen más que alejarme de mi hijo, de Dolo, día 275, vale, a ver, ahí hay algo, que es un cofre que le he visto con el rabillo del ojo, venga, a ver si es el de ojo de gorgona, plumitas, el de esplumador, bueno, pues también tenemos todas las plumas de Fénix, solamente nos falta un ojo de gorgona, vale, continuemos, un ojo de gorgona que si no me lo he pasado, podremos encontrarlo, si me lo he pasado ya, nos vamos a quedar así, vale, ah, pensé que era agua, no, no, si prácticamente no cubre, es, mira, por las rodillas le llega el agua, Kratos, a ver, aquí no hay nada, ¿no?, y no habrá ningún secreto en las paredes, vamos a tirar esta palanca, a ver qué es esto, parece el ataque con la alcantarilla, un poco arcaica, eso sí, ajá, y el agua sube, correcto, sube hasta aquí, que podamos coger el cofre rojo, perfecto, vale, ¿por ahí puedo pasar?, no, el agua ha subido, vamos a ver, al subir el agua no habrá alguna cosilla aquí, si os fijáis bien, ¿veis la pared? está agrietada, a lo mejor la podemos echar abajo, a ver, un poco a lo bruto, no, a ver, ¿y por aquí puedo continuar? no, vale, ahí es donde estaba el cofre, ¿no? bueno, ya sabéis que Kratos puede respirar en el agua con, no me acuerdo qué fue lo que cogimos, qué objeto, ahora mismo, vale, a ver, esto hay que activarlo, de este cierre mecánico irradia un intenso calor, no hay modo de activarlo en este momento, vale, pero el agua la hemos subido para algo, no para nada, claro, es que por ahí nos podemos enganchar, por cierto, por cierto, que no se me olvida chicos, tenemos espadas del exilio, 10.000 orbes para ellas, nivel 5, daño aumentado, ira del tártaro de nivel 2, ejército de esparta de nivel 3, R2, a pulsar repetido, círculo, ah, pues eso está muy bien, ya las tenemos al máximo chicos, a ver, espérate, bestial, eh, ahora podemos dejar pulsar el botón, triángulo, fijaos que latigazo pega, estupendo, bueno, a ver, ahí no tenemos nada, ahí tampoco, solamente una palanca de la que tiré, vale, golpeores no, pues venga, vamos a probar, que está, cazoles pegados, a los pobres y golpeores, me están ganando la lástima y todo, está muy oscuro esto, vale, por ahí podemos subir usando las botas, nada por ahí, hay que ir con la cabeza, pues no se ve nada, eh, vale, ahí tenemos un pergamino, ¿qué cojo? que sigo lleno de todo, anotación del cuaderno, he perdido la tormenta de hielo de Boreas, quería regalártela, mi hijo habría sido el amo del laberinto, la búsqueda continúa día y noche, pero los escorpiones son cada día más fuertes, me temo en lo peor, dédalo, día 4598, vale, ahí puedo saltar, vale, bueno, espero no dejarme nada, ¿esto qué es? ¿me usas? sí, vaya, vale, vale, sí, ya, sí sé cómo va, vale, 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 hay que probar esto, qué pasada, tío, qué pasada la magia, tío, cómo lo hemos mejorado, es que no veo nada, cuidado, cuidado, que me enchoja un golpe y me mata, no me deja más vertes picado, ven para acá, que te va a arrancar la cabeza, sin vergüenza, vale, vale, a ver, eso que hay ahí, qué es, no podemos hacer nada, vale, por ahí puedo llegar hasta aquí, un salto doble, a ver, espera un momento, vamos a mirar por aquí, cuidado, sin caernos, Kratos, sin caernos, que esto seguro que me han escondido por ahí alguna historia, a ver, un cofrecito o algo, mira, dime qué es, dime qué es, el objeto que me falta, el ojo de gorgona, no, no, no tengo tanta suerte, yo creo que el ojo de gorgona ya, me parece que me lo he dejado atrás, y no lo voy a poder mejorar, vale, hay nada, ahí detrás, parece que está rota, pero no, no se puede romper, vale, a ver, por aquí, ¡ay, que me he caído, tío! no pasa nada, no, espérate, que ahora no he cogido, me parecen los cofres como no cogidos, eso es, ¿dónde vas a ir ahí? a ver, cuidado, que no nos vuelva a pasar lo mismo, vale, vale, no hay nada, no hay nada, ¿no? por este lado tampoco, bueno, abre, vaya, 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 con el complejo de cavernas este, bueno, bueno, no puedo continuar, ¿no? hey, espérate un momento, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí hay algo, ¿no? parece, o es la sensación de lo del fuego, digo lo mismo, si no, no hubiera podido cruzar, claro, también, ¿dónde hemos salido? esto me suena mucho, ah, mira, estamos en la sala esta, vale, lo voy a coger, aunque voy yo no, por tal, no creo que vuelva a pasar por aquí, a ver, ¿qué dice esto? el laberinto, su inmensidad recuerda a los dioses, para los que fue construido, sus terribles trampas, a los mortales que lo construyeron, muy bien, otro laberinto, antes era el laberinto jardín ese, ahora parece que vamos a tener otro laberinto, vale, de aquí, salto doble, cierto, y aquí, imagino, me saldrán tropeciendo los enemigos, ahora, ¿no? ese ruido, no, 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 un montón de escorpiones, ¿no? venga, que se acerquen todos, adiós, bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? un montón de escorpiones, tiene pinta de que las patas le podemos dar cañita, con, a ver, a ver, déjame ver las patitas, que te estoy viendo, vale, eso es, vale, efectivamente, las patas hay que romperse las, con los testos, cuidado con ese aguijón, uff, que viaje, me ha pegado, ese aguijón le tenemos que evitar, como sea, bien, le ha pegado un talegazo, a sus propios escorpiones, cuidado, otra vez, eso es, meterle ahí, le ha pegado una magia, me facilita un poco la cosa, cuidado, mierda, esos golpes tengo que evitarlos, se ha quedado cao, mira, está echando un líquido por la boca, vamos a meterle caña ahí, la boca, ven para acá, sin vergüenza, adiós, le he quitado un colmillo de la boca, o algo así, no, venga, se va, no me digas, se ha ido, vale, me manda más escorpiones, vale, vale, bueno, se va, pero sabéis también como yo que va a volver, venga, vamos a ver unos voltios, unos escorpiones, vamos, ya con ese aguijón, ya con el aguijón, muy pesado, vamos al otro lado, tiene las patas, me lo he comido entero, tío, se va otra vez, venga, ya volverá, empiezan a venir, ¿no? vale, vamos a ver, nos rodeamos, echa veneno, algún tipo de veneno, vamos, vamos a por la pata herida, esos, otros, se va otra vez, vale, venga, ya volverá, no hay problema, muévete, eso, venga, ahí, se va otra vez, vale, le quedan dos patas nada más, venga, vamos a aprovechar de vida, vamos bien, lo vendría muy bien, serían las magias, cuidado, 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 cuidado con eso, no me va a cazar en nada, vamos para acá, tengo que romper, alguna de esas patas, se va otra vez, se va otra vez, se va condenado, creo que la cola mejor le puedo dar, la próxima vez lo voy a intentar, ver, vamos para allá, no, eso es, has dado al control, Venga, aguanta, aguanta, Kratos Fuera, pata Vale Venga, vamos a dejar que se acerquen nuestros amigos los campeones Eso es, muérete, bien Vale, genial, lo hemos evitado Ay ¿Has dado o sí? Ahí, fuera Vamos A mí que vea Voy a acabar contigo con la furia Para abajo que vas Vale, vale Hay que ir evitando los trozos de hielo que nos lanza Vale, vale Vale, vale Me los estoy comiendo todos, tío Me los estoy comiendo todos, tío Venga, vale Para allá Para acá, sin vergüenza Me ha causado bastante estragoso Tarda mucho, tío Tarda mucho Eso es Eso es Muerto por su propio agrijor Bueno Bueno, a hacer puñetas Esto no se puede romper Sí Ahí brilla algo, eh Vamos a ver R1 Tormenta de hielo Tormenta de hielo de Boreas Esta gema contiene el sopro helado del viento del norte Muy bien Has obtenido la tormenta de hielo de Boreas Es la llave que abre el laberinto Quemadura glacial Tormenta de hielo de Boreas Pulsa R1 para usar la tormenta de hielo de Boreas Como fuente de energía Para alimentar ciertos mecanismos Ah, claro Y ahora puedo ascender Muy bien Vale Pero quiero, ya sabéis Probar un poquito 14.000 14.000 orbes Aquí vamos a gastarlos Garas de Hades 6.000 Venga, vamos a ver Le metemos la garra de Hades 6.000 Penal eterno Le 1 más triángulo Vale Y se puede hacer en el aire Vale Vamos a revisar primero A ver que es el penal eterno Con la garra de Hades Le 1 y triángulo Vale Y se puede hacer en el aire Como he dicho Vale Muy bien Venga ¿Qué más podemos? Garra de Hades A nivel 4 con 9.000 No, esa ya no la puedo subir Cestur de NMEA 5.000 Venga A subirlos Daño aumentado Golpe aplastante L1 más triángulo Vamos a ver L1 más triángulo ¿Qué pasa? ¿Se puede hacer en el aire? ¡Ja! ¡Qué pasada, tío! Mola, mola Vale Me quedan 3.000 y pico Que esa ya me la voy a guardar Vale A ver A ver por aquí Podemos ascender ¿No? Como he dicho Vale Habría que ir para allá Pero voy a mirar Pero voy a mirar A ver Es que parece Me da la sensación De que a lo mejor Planeando Puedo llegar hasta allí Pero bueno No voy a hacer tonterías Porque Seguramente que me maten A ver Antes de activar eso Vamos a mirar por aquí Mira ¡Ja, ja! Venga A ver si está aquí Lo que me falta No Yo creo que ya La El ojo de gorgona Que me falta Yo creo que ya Le he perdido Vale Esta cuerda A ver No No sé si se puede agarrar No Parece que ya nos agarra Vale Ajá Aquí hay un gancho Hay que impulsarse Bien Eso es Vale Vamos a ver Aquí hay otro mecanismo De esos A ver Que viene una medusa Olvídate 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 Mira Este ataque me encanta Los deja a todos Que pasada Tío Mira el minotauro Tío Como vuela con los aires Tío Vale El minotauro ha salido Hace puñetas Uno me ha dado por los pelos El minotauro Con la puñetera medusa El paracaso Es vergüenza Ah Me he equivocado En la pulsación Quietos Dejado de acabar Tuvieron con la medusa Todo el mundo Verificado Se pone gallito El minotauro Pero bueno Estamos tontos Vale Ahí tenemos Un gancho Otro gancho Y podemos llegar Aquí Vale Un poco de impulso Vale A ver Espera un momento No No puedo bajar Vale Allí puedo saltar Con un salto doble A ver si hay un cofre o algo No Ahí no hay nada Y allí Ya lo intenté Y nada Pero vamos a ver Esta plataforma De aquí A ver Hay algo interesante Por aquí No Vale Venga Vamos a hacer un guardado Esta vez voy a crear Un archivo nuevo Eso es No sé si aparecerá En el guardado A ver Aparece en el guardado El tiempo que llevamos Será el trono Las cavernas No Nos dice la fecha La que estamos jugando Y que hemos guardado Vale Vale Pues venga Sigamos No sé si me quedará Mucho del juego Si alguno lo sabe Chicos Me lo dejáis En comentarios Que yo creo que Mucho mucho No nos debe quedar Vale Ahora ya voy a poder Hacerlo por ahí A ver Otra vez Se ha repuesto el cofre ¿No? Este cofre ya lo he cogido Yo creo Vale Aquí hay algo Sí Otro cofre De estos A ver Sé que hay un cofre Porque lo estoy viendo Pero Ah Que se coge Por este lado Vale Voy a mirar Por si acaso Voy a ir a algún secreto Que no No tiene pinta Pero la verdad Que no cuesta Pero la verdad que no cuesta nada Bueno Todo bien Dejado Vale Tengo que hacer uso De mis increíbles Botas Eso es Vale Vale Por ahí No apenarme Por el desgraciado Al que torturarán aquí Que encuentre la liberación Antes que la cadena del equilibrio Dédalo Día 4593 Bueno Vamos a recargarnos Un poquito Cuida por ahí Magia por ahí ¿Quién va? Mi hijo Mi hermoso Ícaro Ah Bien Bien Tienes la tormenta De hielo Hay que derrotar Al escorpión La tormenta De hielo Ese es el secreto Del laberinto Para escapar Tenemos que montarlo Oh Bien Ya has empezado a hacerlo He visto como se colocaban los cubos Una vez dentro Usa el don de Boreas Es el catalizador Que rige el laberinto Tú no eres Pero No eres Pero tú ¿Qué le ¿Qué le has hecho a mi pequeño? Mi hijo ¿Dónde está mi hijo? Tu hijo ha muerto Dédalo Mi pequeño Mi Mi hijo No 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 Utilice el don de Hades El fuego líquido Y la tormenta de hielo Para crear el poder Del laberinto Crear el poder Crear el poder El poder de crear El poder De destruir El rey de los dioses Me ha rechazado Dijo Dijo que si construía El laberinto Vería regresar A mi hijo Dijo Dijo que si conseguía Usar el fuego líquido Oh Mi pequeño Oh Hijo mío Muy bien Muy bien Vamos a ver A ver Nada por ahí ¿No? Vale Mira tenemos ahí un cofre de esos Pero No es para encontrarme dentro Un ojo de gorgona Yo creo que ya el perdido No vuelve a aparecer Ah pues si mira Genial Pues he conseguido Todos los coleccionables Que bien Estupendo No me deja ningún cofre Bueno Es posible que me haya dejado Cofre durante el juego Porque alguno me lo habéis comentado En comentarios Creo Pero han debido ser de orbes De orbes rojos Que por cierto Tengo 9700 Vamos a mejorar Los cestus Que es que los cestus Me gustan mucho Nivel 5 Daño aumentado Rugida de NMEA Nivel 3 Por cierto Una cosita chicos Una cosita importante Las almas Quimera Vale Tengo 3 almas Que por alguna razón No me aparecen Bueno No sé Si es que se conseguirán Más adelante O que A ver Ahí tenemos Para agarrarnos Pues estupendo Porque he conseguido Todos los cofres El hecho de pasar Un tiempo Investigando Y buscando Por todos los lados Mira Tiene sus frutos A ver Vamos a avanzar Un poco más rápido Vale Vale Ahí tengo Para engancharme Muy bien Esta zona Esta zona Como de plataforma Podríamos decir La verdad es que Le viene al juego En el pintado La puerta Variedad Pues imagínate Por favor No lo hagas Espartano No lo hagas 更 No lo hagas que curioso macho por cierto yo creo que es historia ya el pobre papilla vale, a ver cofres por aquí, yo voy a seguir buscando porque es posible que cofres de orbes haya por ahí ocultos el laberinto a ver, por aquí no hay nada vale, ahí podemos activar algo eso todo claro nada por aquí venga, vamos a activar, a ver que es esto ha girado vale ha girado y ahora imagino que saldrán aquí 800.000 enemigos vale quieto bueno, ya cambia de arma y voy a sacar un poco los cestus que estos me gustan mucho los cestus no nos hace nada pero bueno eso es quieto quieto bravo quieto también estoy aquí que no me dais ¿no veis que soy mucho más rápido que vosotros? quieto venga, ahora vamos a probar un poquito esto chulada, eh ha clavado el tío, eh vale ya, de tanta tontería venga ven para acá hombre esto te quitecito con la porra hombre a volar bueno, un Cerbero hacía tiempo que no lo veía ataca allí, ataca quimera el Cerbero hay que cortarle ya sabéis poquito a poquito ah bueno mira vamos directamente mala bestia el Cerbero, eh era la quimera la que había que quitarle qué mala bestia mala bestia el Cerbero, tío muy tocho muy tocho, eh venga mira, el condenado se me ha puesto hace puñetas, hombre reparte todo vale este es que no queda otra que rematarle hay que matarle con su propia porra hacer puñetas a ver, tú qué pasa contigo toma puerta disfara puerta ala hacer puñetas estamos todos más tranquilos, ¿o no? vale fijaos qué aspecto tienen ahora la garra de ADS, eh a ver esto es vida bien a ver y esto es magia por ahí nada por ahí tampoco no creo que que haya nada para buscar aquí además tenemos ya todos los coleccionables del juego o sea que a ver lo único que podemos encontrar yo creo es algún cofre de conormes vale está claro que tenemos que llegar a esa palanca vale aquí vemos esto todo a vueltas vale ahí está la palanca vale mira tenemos cofres ahí sigue saliendo fuego por aquí lo que no sé sí a cierto tiempo por lo que vea eso me matará lógicamente vale vamos a abrir primero esto muévete eso es ahora este otro parece que podemos subir a ver por aquí puedo subir sí deprisa Kratos que se nos echa el fuego encima por los pelos no lo ha matado al chico vale ahí para arriba no puedo quizás para acá a la derecha uno dos ahí vale y ahora tengo que subir y pasar rápidamente antes de que me pille esa de ahí a ver la palanca la palanca eso es vale se ha detenido la trampa bueno una cámara se nos abre nuevamente espectacular el diseño de este nivel espectacular cofres cofres muchos cofres eso me gusta mira vamos a empezar cogiendo ahí orbes ya tenemos en milínicos hay nada vale y aquí vida bueno voy lleno pero los cojo por vicio no hay otra vale a ver aquí abajo esto que es se puede mover amigo a ver vale a ver si activo esto ajá tengo que jugar con las perspectivas muy bien vale y ahí ahora no llego leche bueno vamos a ver ahí a ver ahí ahora me vuelvo a cambiar la perspectiva vale ya lo he pillado este hay que ponerle ahí eso cuando cambiamos la perspectiva caerá para allá imagino ¿dónde se ha quedado? el condenado a ver claro tenemos que hacer que caiga ahí se ha quedado bloqueado allí vale pues no ahí no era vale ya lo he pillado vamos a hacer que caiga primero aquí eso es y le damos vale ahora la tenemos ahí pues ahora simplemente ahí mismo le damos vale sí sí ya sé que espera este momento ahí no hace nada ¿no? sí sí hace ha activado eso que es lo que yo quería vale no sé si es por aquí espérate que yo esto hay que explorarlo bien todo chicos si le doy ahora a ver otra vez aquí me va a girar que aquí quiero mirar una cosa no tiene nada que por ahí arriba tampoco vale pensé yo que había algo bueno ahí arriba hay una zona a lo mejor no sé vale vale hay que colocar el peso ahí sin duda eso venga subamos y ahí tenemos algo para activar vale bueno amigos pues lo vamos a dejar aquí en este punto antes de activar esto porque tiene pinta que nos da acceso a algún sitio a ver que miremos a ver ah bueno hay un punto de guardado lo voy a activar ya me fijo que hay un punto de guardado y mejor despedimos el capitulo en el punto de guardado que interesante este juego en el nivel de 100 vamos a eliminar estos bastardillos mira tengo la furia va a ser más rápido si me encargo de ellos así eso es eso es que trampa chaval mucha caraña veo yo aquí pero a esta caraña lo hago es eso es están muy agresivos están muy agresivos cuidado uff uff la tía bueno ahora se gira esto vamos a ver venga venga vale a ver por donde salen los pinchos cuidado uff no se como lo me ha dado ahí vale atentos con usar magia a ver primero por donde salen los pinchos se os ha ido de barreta me he atado a ver a ver por donde salen los pinchos aquí perfecto vaya mira no lo cojas a ese 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 uff no se si ha sido suerte o no chicos el caso es que hemos pasado hay más enemigos bajo a rematarlos si porque estos habéis causado muchas incidencias pues acabó la tontería aquí dame tu asma perfecto perfecto no se te ocurra eso es eso es una condena si te hace invisible venga venga vale ya de tonto tanta tontería para bueno aquí no habrá bueno pues ahora si que vamos a despedir el capítulo perdonad pero he tenido que atender unos cuantos enemigos que había por ahí bueno vamos a coger esto esto es magia esto es vitalidad y aquí vamos a despedir el capítulo como siempre digo amigos gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos ya sabéis que yo mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho